Amor pensando Me dicen que han tenido también caradura Me dicen que han tenido también caradura Porque ando saliendo con las maduritas Y el fin de semana, el fin de semana Todos en mi pueblo me tienen espiria Todos en mi pueblo me tienen espiria Por mi gran hazaña, de este galactito Desde donde quiera, me dan cariñito Música Ahora están de moda, esos maduritos Ahora están de moda, esos maduritos Hasta las señoritas, buscan los viejitos Para estar bonitos, corriendo bien riquitos Las chicas cuando salen, no gastan dinero Las chicas cuando salen, no gastan dinero La boquita pobre, y el chico lo paga Piden lo que quiero, y el todo lo paga ¡Ay, qué chico! ¡Para más bueno que tengo! ¡Me cumplen todos mis tantos gritos! Música Y con el origen de la inspiración ¡Y era el abuso lunes! Música Me dicen mantenido, también caladura Me dicen mantenido, también caladura Porque ando saliendo, con las maduritas Y el fin de semana, de mi espiria Todos en mi pueblo me tienen espiria Todos en mi pueblo me tienen espiria Por mi gran hazaña, de este galantito Desde donde quiera, me dan cariñito Música Ahora están de moda, esos maduritos Ahora están de moda, esos maduritos Hasta las señoritas Buscan los viejitos Pares tan bonitos Corriéndole riquillos Las chicas cuando salen No gastan dinero Las chicas cuando salen No gastan dinero La boquita pobre, y el chico lo paga Piden lo que quieren, y el todo lo paga Se le para, se le para Se le para, se le para, al chiquito el corazón La vecina a medianoche, ahí le baja la presión Se le para, se le para, al chiquito el corazón La vecina a medianoche, ahí le baja la presión Y con la bendición de Dios Siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Ya en el corazón del pueblo Amor maizano Más y más, más y más Promotorama ossa Y vamos por más Música Y como lo goza Miqueta de la selva cristal Pichalaki La resecha chamayo Y mis amigos Este mundo Porqué acá Un abrazo Música 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 ¡Gracias!